Hola, mi nombre es Rafael Guerrero, vengo por aquí a saludar y agradecer a CIBEI por todo el buen desarrollo del Diplomado de Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Cooperación. Durante el desarrollo de 100 horas de clases que hemos sostenido, pues ha sido de grata experiencia, de actualización muy puntual con respecto al nuevo orden internacional. Crear proyectos o tener o contar con herramientas para la propuesta de nuevos proyectos ha sido uno de los pilares en este Diplomado. Y pues no me queda más que agradecer a CIBEI y a todos los profesores y a aquel que desee tener esta experiencia, les recomiendo CIBEI. Un mundo distinto, un mundo muy moderno, muy dinámico en materia de educación continua. Gracias CIBEI y por favor, sigamos en este mundo de las Relaciones Internacionales. Saludos. Hola, mi nombre es Livia Pinzón, soy de Panamá y estoy muy satisfecha del Diplomado de CIBEI de Relaciones Internacionales, Cooperación y Derechos Humanos. Estoy muy satisfecha por los profesores, todos con mucha experiencia y con un completo dominio de sus temas. Y los compañeros que también tienen mucha experiencia en el tema. No me arrepiento para nada de haber tomado este Diplomado. Lo recomiendo completamente, con toda la confianza y muchísimas gracias a CIBEI por brindar esta oportunidad. Ojalá haya muchos más Diplomados también que pueda tomar. Muchas gracias.